Cada año se realiza campeonato de baristas y se conoce al nuevo campeón nacional. Esta vez le tocó al turno de Oman, después de varios años y torneos pospuestos a causa de la pandemia, baristas se preparan para este gran evento. El competir y pisar un escenario no es nada fácil. Compromiso, sacrificio, respeto, pasión y amor por el café. Ese es el siguiente paso como barista, participar en algún torneo nacional. Cuatro baristas, dos competencias, una meta. Demostrar lo que podemos lograr hacer. Mi primera experiencia con el café fue hace seis años. Es un mundo muy hermoso. Conocí a personas muy bonitas. También me enseñaron a valorar lo que es el café y pues constantemente uno trata de aprender más, de conocer más, de experimentar cosas nuevas. Y es así como llegué al mundo de los campeonatos. Siempre estaba viendo videos, siempre trataba de mejorar algunos aspectos que tenía. Y eso lo transmitía a la barra. Y fue así que me enamoré mucho de las competencias, me enamoré mucho de los campeonatos. Siempre trataba de competir en algún torneo. Y llegué en mi primera experiencia, el primer año como barista, a competir en un campeonato nacional en mi país, en Perú. Me acuerdo exactamente muy bien. Esa competencia tenía muchas ganas, tenía ansias. Estaba muy, muy feliz, ¿no? Pero por otro lado, quizás un poco triste porque estaba solo. Era yo quien entrenaba solo, quien probaba mis cafés solos. Quizás ese lado era el motivo triste de mi primera competencia. Quizás no fue una de mis experiencias malas al competir. Pasé a la final. Y estaba muy orgulloso de mí. Estaba muy orgulloso de mí mismo. Por lo que había logrado. Estar en una final de mi primer año. Qué loco. En ese momento dije que para las competencias de esta gran magnitud tienes que tener un equipo. Un equipo. Si tienes un equipo, tienes el 50% de probabilidades de ganar. Entonces me prometí a mí mismo en que si es que me iba a una competencia tenía que tener algún equipo. Y si es que yo no participaba, tratar de ayudar. Si en mí está el poder ayudar, lo voy a hacer. Sin importar qué. Me comprometí en eso. El primer día de entrenamiento oficial hay nervios y tensión. Tienen que saber lo que quieren transmitir y conectar con los jueces. Muchas veces olvidamos nuestro speech. Es normal. Pero el profesionalismo del barista está en continuar. Esto es prueba y error. Para competencia de barista se controlaba constantemente el tiempo mientras se hacía rutinas cortas de extracción de espresso y bebidas con leche. En cuanto al delatear, ellos tenían que hacer rutinas completas. ¡Esto es para ti! Es para ti. minutos de presentación para servir tres categorías de bebidas. Son cuatro espresso, cuatro bebidas con leche y cuatro bebidas de creación. Cada bebida que tú creas tiene que estar conectada y haber sinergia en lo que tú estás diciendo. Tienes cuatro jueces sensoriales que evalúan las notas del café, tienes dos jueces técnicos quienes constantemente están viendo cómo preparas el café, si hay algún derrame, si mantienes el orden y la limpieza y finalmente el juez líder, quien está viendo absolutamente todo. En cuanto a competencias de latear se trataba de encontrar un concepto, una idea en la cual tu historia puede llegar a conectar a los jueces a través de los patrones que tú diseñabas. Tienes ocho minutos donde te evalúan técnica, pero lo más importante contraste, simetría, definición y similitud en cada una de las tazas. Estos entrenamientos nos ayudan a mejorar y estar más seguros cada día. Aunque ya tenían listo el café que se iba a usar, el detalle era en la bebida de creación. Tratar de balancear los ingredientes de una manera que los jueces puedan percibir las notas del café realzado, ya sea con el concepto que quieres transmitir, investigación o estilo en tu rutina. En un torneo de barista siempre lo que resulta ser tedioso es la bebida de creación. Tratar de buscar ingredientes que ayuden a potenciar los sabores de tu café. Oh, yeah, el cuarto ingrediente, orange blossom. Yes. I'm still nervous compared to the first one, but less, and then more excited, a bit more relaxed. I have changed some of my routines, some of my script, for me to make it much easier to tell the judges what I want to say. So I think I perform better than the first ones, I would say like that. But there is still a lot of room for improvement, that's one thing. So from valuations yesterday, it's really have a big improvement. And I was really, really excited today. I was performing very well. There is a lot, some mistakes, but yeah, I can't still handle it. So the preparation is all nice and I'm ready to fight. El tostado en competencias es otra de las piezas importantes. Debemos de entender las características que se desarrolla día a día después del proceso de tostado, evaluarlo y apreciar el café de una manera completa. El café es absolutamente el equilibrio de arte y ciencia. El arte del café está en desarrollar el sabor y la ciencia en repetirlo. El tostado es el proceso mágico que te permite descubrir todo el sabor del café. El café es muy delicado en la tostadora, especialmente los cafés realmente buenos, que tienen características de sabor tan increíblemente volátiles, que son muy sensibles los cafés al calor, temperatura y tiempo. Y solo dos segundos más en la tostadora y hemos perdido todas las cosas que hacían que ese café fuera especial. Este es un proceso que lleva mucho tiempo aprender. Definitivamente es un arte. Si miras el producto crudo del café, esto no es un frijol como la mayoría de gente dice que es. En realidad es el hueso de una cereza, pero dentro está todo ese aceite, azúcares y todo tipo de ácidos orgánicos que pueden crear sabores increíbles. En el momento que juegas, voy a ir a la vuelta. 7 minutos. 7 minutos. 8 minutos. Durante las siguientes prácticas controlamos un poco los nervios, la conexión entre varista y jueces era mejor. Este día completamos toda la rutina y en cuanto a Latear, los diseños cada vez similar. El único problema es que todos terminaban en sobretiempo. Teníamos que ajustar el tiempo, disposición en bebidas, menos cosas por usar y orden en la rutina en general. En estas competencias el tiempo es muy importante. Si tu presentación termina en 16 minutos, estás descalificado. Y con respecto a latear, son solo 9 minutos y estás fuera de la primera ronda. También practicamos las preparaciones previas en cómo debían estar las cosas, ordenadas y limpias, y si tenían algún tiempo extra que probaran sus bebidas antes de la presentación oficial. El apoyo de todos y cada uno del equipo Asura era importante, porque te permite tener mucha confianza y fuerza. Continuamente en las prácticas eras muy cansadas y ahí estaba el equipo. para apoyar en todo lo que se necesite. Esto es un trabajo de equipo. Muchos me preguntaron de cuál era mi rol en el equipo. Yo soy barista de otra cafetería, pero el amor por el café era el mismo. Así que en los primeros días fui fotógrafo porque quería filmar y grabar algunos videos. Pero en los siguientes entrenamientos no podría quedarme callado. Sabía de las reglas, era juez técnico en mi país y los ayudé en técnica en cómo debían moverse y a la vez preparar las bebidas. Luego fui juez sensorial apreciando su historia, conexión y bebida y finalmente terminé siendo psicólogo. El estar en el escenario muchas veces suele ser pesado y cansado. Así que la mente juega un papel importante. Les decía qué es lo que necesitan o buscan para nosotros facilitarles las cosas y que estén más concentrados en su rutina únicamente. Y nuevamente la unión de equipo era muy sólido. Estuvimos entrenando por las madrugadas. Cada uno terminaba su labor de trabajo y por las noches teníamos que estar evaluando. Estas competencias son muy agotadoras y los chicos realmente muy admirables y profesionales. Estoy emocionado. Estoy emocionado de ver la performance de las bebidas. Y estoy emocionado de ayudarlos a cubrirlo. Las últimas prácticas eran espectaculares. Definitivamente daba mucho gusto verlos en presentación. Errores mínimos que suelen pasar pero ellos sabían solucionarlo. Cada uno de ellos con historias distintas. Mágicos cafés. Geisha de Colombia. Narsha Geisha de Etiopía. Artistas con increíble pulso. Sin lugar a duda eso fue increíble. No sólo era el nombre de la cafetería sino también que en cada presentación tenían un estilo propio de cada país al que representan. Mi'kma de Bhutan y Kwan de Indonesia. Alessi y Jim de Filipinas. Esa es mi placer at first. Esta es muy difícil. Es muy difícil. porque de la hora de ir a la hora, y luego necesitas mencionar la descripción y el detalle de los patrones. Es muy alto, pero no podemos hacerlo. Alhamdulillah. Para ahora, es como que estamos teniendo el entrenamiento. Y luego, puedo decir lo que me siento. Es nerviosidad, emocionada. Pero en el futuro, creo que será mejor. Para ahora, es mi primer nombre. Y luego, es bueno. No podíamos negar que en el día de la presentación en el evento, nos invade tensión y nervio. Pero miramos a nuestro alrededor, y estaba todo el equipo completo apoyando. Tratando de que no sintieran presión. Pusimos todo ordenado y limpio. Lo separamos por sección en el carrito de la preparación. Fuimos al backstay para probar el café en el tiempo correspondiente. Espresso y bebida con leche. Los sabores estaban ahí. Todo estaba en su punto. Y finalmente, estaban listos. El primero en salir, fue Jim. Había seguridad en él. Todo el equipo viendo la presentación. Esperaba que no tenga errores. Ya lo habíamos practicado. Pero el temor más grande, era el tiempo. Hola. 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 Soy Jim. Jimson siempre intenta sorprender. Trata de dar lo mejor de él. Esa presentación fue clara, directa y sorprendente. Todos mirando el reloj. Cuando tienes el minuto 15 y estás en segundos de sobretiempo, tratas de no pensar en nada y esperar que solo diga tiempo. Terminó con 17 segundos de sobretiempo, pero esa rutina, esa presentación, estuvo excelentemente loca. No tengo nada que decir para ahora. Porque el sentimiento que tengo para ahora es como... Hay nerviosidad, hay emocionado. Así que el sentimiento es mezclado. Así que veamos cómo se siente. Bien. Veamos, que tombare. Algo, va. Veamos, vos eh. Veamos, vos eh. Le tocaba el turno de Migma. Ella estaba concentrada en su speech y en los movimientos que iba a hacer en la rutina. Nosotros solo esperábamos que no dijera algo como ¡Mierda! Vigma estaba compitiendo con 8 meses como barista Y yo dije ¿Están bromeando? Quería demostrarse de las posibilidades que tenía Y que su amor por el café era increíblemente grande Cuando ella estaba preparándose Miré a los espectadores y había mucha gente de lo normal Y esperábamos que no la ponga nerviosa Me siento bien, como puedo ver más gente ahora Ella salió dispuesta, tenía confianza Su rutina de bebida con leche, espresso y bebida de creación Todo estuvo sincronizado Y en el tiempo hizo 15 minutos y 10 segundos Fue maravillosamente increíble Todos gritando, emocionados Felices por todo el esfuerzo que habían logrado Estoy emocionada De nuevo al mismo tiempo Este es el primer gran evento para Azura Y como el roastery Estoy muy orgulloso de mi equipo Yo veo el esfuerzo de todo el equipo De la barista, marketing Y de nuestros competidores Best de luck Este es 2022 ¡Vamos ganar! El evento empezó un poco tarde Así que las presentaciones de Kwan y Alester Fueron al día siguiente Lastimosamente yo no podía estar ahí por mi trabajo Estaba en el turno de la mañana Y los tuve que ver por el celular Me hubiera gustado estar ahí Pero sabía que el equipo estaba dando todo Para que les fuera bien Ambas presentaciones las disfrutaron mucho Y el tiempo acabaron antes Perfectamente como se entrenó Nada podía salir mal Hasta que el dueño de la cafetería Donde yo trabajo Me llamó la atención De por qué yo estaba ayudando a otra cafetería Que por obligaciones y reglas de la cafetería No podía ayudar a otras Surgió una discusión Traté de decirle de que no se trata De rivalidad entre cafetería Se trata de personas Quien la representa Se trata también De crear comunidad Pero no entendió Me dijo que si la próxima vez Que yo fuera al evento Solo sería ver Y no apoyar En ese momento estaba muy triste Por todo lo que habíamos hecho Con los chicos Me sentía parte del equipo Pero por algunos temas Ya sea cultura, religión O factores externos No podía hacer nada En mi país Siempre que alguno necesite ayuda Nosotros estamos dispuestos a ayudar Aquí era totalmente diferente Estaba triste Y solo quería llorar Ese mismo día Cuando acabé mi turno En la cafetería Estaba camino a casa Y recibo un mensaje de Jim Que decía Espera, creo que Creo que lo tengo acá Ay, bro Me y Migma Estamos en la final Para el 12 de la mañana Me dijo que él y Migma Habían pasado a las finales Y que mañana era su presentación Al mediodía Después de eso Después de escuchar eso Me puse a llorar de alegría Fue una de las mejores noticias De mi vida Y solo le respondí Que estaba orgulloso de él De todos Y que les prometí también De que iba a estar en la final Con ustedes Como sea Como sea Así me gané Más problemas De los que ya tenía Pero mi promesa Estaba ahí En cuanto a competencia De latear Aleister pasó a la final Pero y Juan No pasó Si hablamos de crear historias Y hacer magia En una taza de café Sin duda era él Disfrutó mucho su presentación Y Juan siempre está creando patrones Diseños Y cuando sucede Algo como esto Es similar a Estar volando muy alto Y que luego te corten las alas Es una sensación así Pero el equipo orgulloso Por lo que dio E inspiró Apoyándolo siempre Hasta el final Llegó el día de la final Tenía turno Durante la mañana Había arreglado Todo para poder Estar en el evento Antes del mediodía Coordinando Algunos horarios Pero mi jefe Se enteró Y no permitió Que me fuera temprano Me quedé Hasta casi Las cuatro De la tarde En la cafetería Migma ya había terminado Su presentación Lo vi por el celular Y Jin estaba en sus 15 minutos de preparación Antes de su presentación Terminó mi labor En la cafetería Agarré cualquier taxi Que me llevara allí Y cuando llegué Jin estaba terminando Su presentación Y lo primero que quería saber Era el tiempo Él hizo 16 minutos Y algunos segundos En ese momento Sentí que había fallado Que quizás Parte Era mi culpa Falté a mi promesa Y estaba triste Realmente triste Hablé con el equipo Y les dije Que lo sentía mucho Por no estar antes Jinson se acercó Y me dijo Que todo estaba bien Y que no me preocupara El profesionalismo De él Me hizo sentir seguro Y de que aún Había posibilidades Para el equipo A su hora Pienso que si hubiera Estado antes Con él Apoyándolo en la final Siento que hubiera Cambiado algo Jinson En esa presentación Dio el 200% Cuando vi el video Disfrutó mucho De esa rutina Y de que Estando en la final Son detalles Que nos impiden Muchas veces ganar Para ellos Para ellos Sabía que Migma Hizo de tiempo 15 minutos Y 30 segundos Cometió algunos errores Pero para todos nosotros Ella ya había ganado Estando en la final En la última presentación Del torneo De latear Era el turno De Alistair En estar en el escenario Todos decidimos apoyar Hasta el último minuto En ese momento Nos reunimos nuevamente Para brindar Todo el apoyo Y la confianza posible Él dijo Tiempo Y comenzó a brillar Lo que estaba haciendo En el escenario Sin duda Era para recordar Los patrones Muy idénticos Manejo de escenario Y el tiempo Fueron absolutamente Increíble Ya para ese momento Él nos compartió La seguridad Que estuvimos perdiendo Y solo era cuestión De esperar Los resultados finales Cuando dijeron El nombre Del cuarto lugar Jinson Estaba muy emocionado Por él Muy feliz Él me hizo recordar A mí La primera vez Que participé Y bien merecido Un lugar En la final Y entonces Dijeron el nombre Del tercer lugar Ben De Windross Café Y solo quedaba El primero Y el segundo lugar Que cualquiera De esas posiciones Era para Migma No podía describir Ese momento Muchos sentimientos Y luego Dijeron el nombre Del segundo lugar Vamos a ir Para el segundo lugar Es Migma Lama Y fue Migma Nos alegramos mucho Por ese puesto Que logró ella Ella estaba ahí Era la segunda Mejor barista De Oman Que las cualidades Que ella tenía Sin duda Pudo haber Ganado la competencia Pudo haber sido La campeona El primer lugar Fue para Razan Abadi De BNC El primer lugar Fue para Razan De Irán Excelente persona Y barista Y lo poco Que lo conocí En el evento Me dio a entender De por qué Él era el campeón De baristas Así terminó Las posiciones De las competencias De barista Era el turno De conocer Al campeón De la TA Y fue Alistair No podía creerlo No podía cerrar Mejor la noche Con esa victoria Fue nuestro salvador Simplemente Todo fue genial En ese día Contentos por ellos Por el equipo Y que al final Todos ganamos En ese momento La competencia En un barista Es importante Porque nos permite Conocer más Acerca de la industria Del café Después de ello La manera En cómo veremos El café Cambiará completamente Muchas veces No se recuerda Al ganador Sino a los que Quienes están Aportando Para que cada vez La industria Del café Crezca y mejore Y fue así Sin importar El lugar que ocuparon Para mí Ellos Y el equipo Ganaron Todos recordarán Que fue una victoria Del equipo Azura Y que cada vez Que escuchen El nombre De esa cafetería En alguna competencia Estarán dispuestos A dar siempre Lo mejor Y volverán Más fuertes El significado De Bloom O blooming En el café Es florecer Despertar Los atributos Del café A través Del primer contacto De café y agua La relación Con ellos Es que despertaron El verdadero amor Y pasión Por el café Que no hay límites Que saben Lo que pueden lograr Este mundo Necesita Buena comunidad Reflejada En una taza De café Sin importar El país De donde seas O cafetería O cafetería Que representas Y nosotros Está poder Compartirla Esto es De todos Que aman El café Ganamos juntos Perdemos juntos Yo soy Jorge Acuña Y este fue Mi tiempo El café El café El café El café y ¿Dónde se puede ver? ¡Buenos años! ¡Buenos años! ¡Buenos años! ¡Buenos años!